Pues la tecnología como aplicación de la técnica, eso es lo que hacemos con la tecnología, y la tecnología vale un riñón y medio, por no decir que vale muchísimos miles de miles de millones. Eso se puede meter a fondo perdido por, yo que sé, la civilización, el conjunto de la civilización humana, como Star Trek, todos unidos, o las empresas, por su cuenta y riesgo, van buscando. Pero que nadie quepa duda, que no quepa duda. Vale dinero, vale mucho dinero. ¿Que podría meterse ese dinero en otras cosas? Pues también. Pero hacer unas gafas ligeras, hacer unas gafas pequeñas, hacer la realidad virtual, conseguir que el metaverso llegue a alguien más que a la gente que quiere hacer negocio con él, eso es complicado. Y vale, ya hemos dicho que es mucho dinero. Durante la semana pasada, la Connect, la famosa Connect que por primera vez, desde hace mucho tiempo, aquí los tres mindungues que estamos, decidimos verla tranquilamente, sin esa ansiedad de tener que hacerlo corriendo todo. Bueno, pues ahí se hablaron de muchas cosas, de muchos adelantos, que esta semana, muy buenas, Robianos, os vamos a poner aquí, vamos a reflexionar, vamos a discutirla, vamos a ver hasta qué punto, es verdad, todo lo que se contó, y hasta qué punto vamos a poder llegar a tenerlo en un ligero periodo de tiempo, corto periodo de tiempo, a poder ser antes de palmarla a los tres. No, de eso se trata, y vosotros también, porque estamos todos por ahí rondando, entonces, bueno, pues eso, cada vez nos vamos acercando más, y yo esto cada vez lo veo más lejos, no sé, me dan unas ansiedades, ¿no, Julio? O sea, tú, esto, cada vez, siempre está como más allá. Todo el rato estamos a 10 años vista de que salga el dispositivo perfecto, todo el rato, ¿eh? Múltiplo de día. Constante, de los últimos 10 años, 20 años. Sí, sí, está todo a 10, y además todo cuesta 10 veces más, ¿no, Román? Sí, 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 no, efectivamente, es que, bueno, te estaba diciendo que el audio parece que se escucha un poco más bajo que a Julio, no lo quería decir por aquí, porque ya no estamos en directo, pero son falsos directos. No lo digas, porque no pasa nada. No lo digas, porque no pasa nada. No te preocupes, que luego no lo editamos. Eso, tiene arreglo, estamos bien, eso es cosa vuestra. Es que me has cazado que no estaba atento, no sé qué estaréis hablando. ¿Qué está pasando hoy aquí? ¿De qué se ha hablado la semana pasada? ¡Oh, oh, eh! Que, pues eso, la Cone, ¿de qué vamos a hablar? Además de otras cosillas, porque claro... El State of Play y más cosas. El State of Play y, bueno, pues cosas, cosas... Hitman vuelve. Vieron cosas. Vamos a meterle ahí, a ver si ahora me... Tiramos para adelante. ¿Estamos bien? Vamos a empezar con los titulares. Robianos, como siempre, los titulares. Y si habéis caído en este canal nuevo, por alguna razón en particular, pues nada, aprendemos siempre algo con los titulares y luego nos desahogamos, terapia de grupo, en los temas que vienen. Ese es el planazo. Así que nos ponemos a la izquierda, como siempre, y empezamos con los titulares de esta semana. Hardware. Sí. Ahí, vamos. Vamos a ver si me cacho. Bueno, pues MetaQuest 3. Bueno, como veis, el hardware esta semana está en azul. Ya sabéis que azul es el color este que elegimos para los temas que luego vamos a comentar más en detalle. Sí. Pues eso, voy a leer estos títulos. MetaQuest 3S de 330 euros o 329,99, con Batman arc cansado de regalo y más cosas, que luego lo vemos. Quest 3 baja de precio y Meta dice adiós a Quest 2 y Pro. Pero no vale 300 euros. Luego lo dice. Cuidado, cuidado, ¿eh? Sí, cuidado. Meta presenta el prototipo de gafas AR Orion con pulsera EMG. Y luego saltamos a la parte de aplicaciones 2D de Android que se podrán convertir en inmersivas o llevarlas tal cual a la tienda, que la han abierto ya ahí para meter 2D a tope. Muy bien. O darle mejoras con el SDK MetaEspatial, como dice ahí. Luego el motor de creación de videojuegos gratuitos Godot llega a la tienda de Meta con Quest 3 y Quest Pro y cuando digamos Quest 3, es Quest 3 y es Quest 3S, ¿vale? Porque es el mismo chip y las mismas prestaciones, las mismas, o sea, quiero decir que no tiene sentido, que lo digo porque aquí adelante, ¿no? Decir Quest 3 y Quest 3S. A ver, si dices Quest 3 delante de un espejo tres veces, sale Zakeberry y te da un guantazo del espejo. A ver, y pa, pa. Es lo que... Bueno, pues permite crear aplicaciones desde el propio visor, ¿vale? O sea, ya sea XR, 2D, 3D, inmersivo... Y tienes que tener la USB 69 para que funcione. Y ya estáis viendo ahí en el vídeo cómo tienes el entorno y te metes dentro y estás haciendo ahí como un juego de plataformas. Se ve el ejemplo. Ahí está, se ha caído. Tienes el editor que es en escritorio. Así que... Puedes conectar el teclado, todo. Pues nada, ya sabéis, ya sabéis, humanos de la VR, que pobláis los mundos cibernéticos, One Man Project. Aquí tenéis. Vamos a hacer One Man Projects hasta que nos muramos todos. Pues más. Vale, pues... Esto de Godot y luego tenemos un festival que se celebra en Barcelona que empieza este miércoles, 2 de octubre, hasta el 4 de octubre. Y es el MECAL 360 grados, que está centrado en el cine, pero digamos que la VR ya no es al menos tan protagonista como era antiguamente en este evento. Que antiguamente sí que estaba más centrado en el vídeo 360 en su día, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que habrá una heredica de la VR con cortometrajes, animaciones y documentales seleccionados a concurso. Un día vamos a traer a alguien de 360. Vamos a traer a alguien de vídeo para preguntarle, ¿el 360 sigue siendo válido? ¿El 360 sigue siendo el trending? ¿El 360 sigue siendo esa cosa que te pone? Porque, a ver, yo con 180 voy que me mato. O sea, yo eso de tener que mirar a mi espalda, no es... Si la acción pasa adelante, pero bueno, esto ya lo hemos hablado también otras veces. Pero eso, que venga... A ver, en el porno el 360 complicado, porque si miras para atrás y ves al cámara ahí grabándote, a mí me da mal rollito. Entonces, ¿sabes? El 180, por eso me gustaría... El festival se llama 360, pero seguramente haya muchos más tipos de... ¿No? 180 estereoscópicos sería... Fetén. Y luego ya, Spatial. El vídeo es Spatial. Si no es Spatial... Pues nada, si estáis cerca por allí, la entrada es gratuita. Sí. Y está abierto al público. O sea que... Si vais, contadnos qué tal. Venga, pues seguimos con juegos. Un poco siniestra la imagen esa de la IA. La imagen... Te lo iba a decir. Digo, esta chica tiene de natural... Lo que yo de... De danés. Precisamente una de las cosas que explora el festival es el tema de la IA, ¿no? En el cine y tal. La IA. La IA. Bueno, vamos. Pues... Bueno, pues ya tenemos fecha de la llegada de Batman. Art Cansado, que como hemos dicho, viene incluido con Quest 3 normal, es el que sea, ¿vale? Y llega el 22 de octubre. O sea, ya. Madre mía. Cha-chan. Qué malas son las expectativas. Control de expectativas. Control de daño. Como siempre hemos dicho. Esperaros lo peor. Esperaros una experiencia de media hora, mal hecha, sin colisiones, tal. Luego, a poco que... Un Hitman, ¿no? Claro, un Hitman. A poco que hagan bien, diremos, ¡qué juegazo! Entonces, eso, ir despacito, que luego tenemos que hacer programas de plañideras, otra vez, todos llorando, que tal, que cual. O sea, yo tengo unas expectativas súper bajas. O sea, que no hay remedio conmigo. No hay remedio. Pues nada, te daremos una pibula. No voy a llorar. Y claro, y luego golpecitos en los hombros. Es que no... Yo pensaba que... Para eso tenemos la terapia del grupo. Sí, efectivamente. Bueno, lo esperamos, lo esperamos. Bueno, el Quest 3S es el 15 de octubre cuando lo lanzan y el 28 de octubre, unos días después, pues estará el juego disponible. Vale, más noticias. El State of Play nos dejó, como decimos, como está aquí el título. Hitman este diciembre, fecha para Metro Awakening y The Midnight Wall en 2025, que luego vemos los trailers y en detalle. Más noticias del juego. Square Enix trae el combate táctico de Triangle Strategy. O sea, adaptador de Triangle, digo yo. A MetaQuest el 31 de octubre. Este juego estaba en PC y en Switch. Y Square Enix lo trae a Quest. De momento, se ha anunciado para Quest. Llega el 31 de octubre. Cuesta 26,99 euros. Aunque se puede reservar con un 10% de descuento, si lo hacemos ya. Bueno, un 14% de descuento, perdón. Se le quedan 23 euros. Y nada, es un RPG. Ya estáis viendo que han adaptado para que nos podamos mover por el entorno. Y lo único que, bueno, había ahí ciertos comentarios de Robiano que decían, ya podían haber puesto unos skins o unos modelos para los controladores, los mandos ahí tal cual, ¿no? Para, ya que estás ahí metido en ese mundo, ¿no? Que vieras otra cosa, ¿no? Unas manos, o sea, unas manos, no sé, algo más. Y bueno, es un juego plano adaptado a VR, ¿vale? O sea, ya sabéis que es un juego de rol, de mucha narrativa, mucha conversación. ¿Qué pasa, Óscar? Los combates se parecen en ADM. El Octopath. Sí, sí, sí. El Octopath Traveler. No, es súper mal. Y el Octopath se puede probar con el... Es que el Octopath me lo terminé con la Switch y luego lo he vuelto a jugar en VVR y cómo está monos. Y tiene que ser espectacular. Y tiene la versión original mejor que le ha pasado al videojuego desde hace un montón de tiempo. O sea, es alucinante. Bueno, lo que pasa es que se te hace un pelín repetitivo. Porque a mí estas cosas tanto de por turnos... Pero guay, guay por el cual... Ya, y de que estáis leyendo también y tal, de las conversaciones y tal. A ver, es que, claro, hay una historia. Claro, no te lo van a dar ya más cao. No es un podcast como esto. O sea, pues toca leer, pues a leer. Bueno, ahora Google tiene una herramienta en la que le pasas cualquier archivo y te hace un podcast. Así que... Sí, lo vi el otro día. ¿Y qué pasa si le pasas un podcast? ¿Haces podcast del podcast? A lo mejor lo hace mejor que nosotros tres, seguro. Por cierto, ya que veis esto y como... Como que estáis hablando, quiero decir, es que viene... Ya sé que te la cones, pero precisamente en la keynote, cuando estaba Zuckerberg y tal, sacaron... Es que me habéis recordado hablando de eso. Que... O sea, ellos lo van a utilizar para Instagram y tal. Lo están probando ya. Que tú hablas en inglés y luego te lo pone con tu tono de voz, gracias a la guía, en español. O en español a inglés, al revés. O sea, que nuestro podcast en el futuro lo podrá escuchar... Bueno, esto no es Instagram. Y con el próximo... Sí, sí. El próximo... La próxima hora virtual la vamos a hacer en inglés. The virtual hour. Y lo vamos a hablar todos en inglés para que luego lo traduzcan en español. Yo quiero hablarme... Yo quiero escucharme a mí mismo en español después de hablar inglés. Para escucharme así y decir, joder, qué mierda de inglés que soy. Qué paquete que soy. Pues, claro. O sea, hay que trolear a la guía. En un futuro haremos la hora virtual en español y nos escuchará Zuckerberg. Ahí en inglés. Sí, vamos a romper nuestro techo de cristal. Nosotros, los que somos los rovianos, de repente vamos a tener... Rovianos. Robians. Vamos a tener a lots of Robians. The Robians. The Robians. Para hacer una serie de esta... The Robians. Es una trágica comedia. Vamos a darle más. ¿Qué tenemos? Bueno, después de esto, este inciso, este punto aparte, Bemud sufre otro retraso, pero llega pronto. No es como el año pasado, que fue un año. Ahora se va a diciembre. Del 14 de noviembre pasa al 5 de diciembre. Se junta ahí una semana antes del alien... Que la están peinando. El Robin Cursion. Y eso, bueno, ellos dicen que... O sea, prefieren darle un poco más de tiempo para que puedan terminar de pulirlo. Pues bienvenido sea. Si al final, todo lo que sea para que salga mejor el juego. Esto... Esto seguramente está en... ¿Cómo se llama eso del Scrum? Que se hacen los... Esas cosas que se hacen a tu pastilla. Los turbos. ¿El Crunch? ¿Ese o Crunch? No, no. Sí, no, pero está Crunch y luego en Scrum es esa cosa que corres mucho. Que corres mucho y tienes una semana de... Que no me sale el nombre. Joder, para si me llora. Bueno, pues eso. Haces la carrera esa, el sprint. Haces el sprint y dices, pero ¿estáis todos de acuerdo que vamos a llegar al sprint? Sí, 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 sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. A media semana, un mail de alguien. Me he equivocado. Qué bonito. Yo creo que no llego. Yo creo que no llego. Y efectivamente no llega, así que paraliza. Ahora que te va a dar tiempo en dos semanas... Esto es como lo que me decían mis padres, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar el día antes? O sea, si vas a suspender igual. O sea, si nada de lo que hayas hecho, si no lo has hecho antes, la estás cagando. Pues esto es igual que te da tiempo hacer en cinco días que no hayas hecho en tres años. Son cambios de última hora. Bueno, son... Que de última hora son... Lo que has dicho tú. O sea, si están todavía retrasándolos dos semanas y tal, haciendo cosas, corriendo... Es que en dos semanas no te da tiempo ni a compilar la última versión. Palabras oficiales. Tiempo adicional necesario para pulir y entregar un juego de la más alta calidad. Ya estamos. Es que de la más alta calidad si hubiesen dicho lo retrasamos tres meses, pues me lo creo. Pero retrasarlo dos semanas es... Yo lo veo. Es estar así. ¡Ah! No llegamos! ¡Cachea esto como sea! Antes de que... Ha hecho crunch... Para Navidad. La mitad de la plantilla ha hecho crunch y ha palmado. Para las fiestas. Están contratando a gente. Seguro que a los de Alien no le ha molado tanto. No. Eso seguro que no. Pero bueno, oye, que todo lo que sea corregir bugs, aunque también, y esto bajo notario lo firmamos, robianos entre todos, porque queréis que seáis el notario mayor del reino, va a haber un patch día cero, como veíamos, claro. O sea, va a ser bmod.1.0 y a las 12 de la noche de ese mismo día bmod.1.1. Seguro. También es verdad que a veces pasa que ocurre eso y ya tiene el patch ya. O sea, que a veces nos llegan versiones para analizar y que te dice el propio desarrollador, oye, que sepas que hay un patch día uno que arregla esto, esto y esto. Por cierto, a todo esto, tú sabes, los que habéis publicado algo en meta o os gusta el tema, sabes que si pones el nombre al juego de meta y luego lo quieres cambiar más adelante, no puedes. No puedes, porque la build que has mandado es la que se queda, con lo cual el nombre ese ya no lo puedes cambiar. Así que si estos quieren cambiar mañana el nombre de mod a, yo qué sé, a otro nombre así... A Carborundio. Carborundio. El héroe Carborundio, pues el héroe Carborundio no va a poder ser. Tendrás que sacar otro juego distinto con ese nombre. Ale, vemos. Cuando vengas... Hay algunos desarrolladores en el pasado que lo han hecho lo de cambiar el nombre al juego. Sí, pero tienes que crear otro proyecto. Tienes que crear otro proyecto. Es que es un follón de... O sea, juegos de estos de tres años largos que se hacen y cuando al año dices, tenemos que cambiar porque no puedes. No. Hay que tener cuidado con el nombre. Mucho cuidado, sí. Como los niños, tú le pones a tu hijo un nombre... Se lo puede cambiar. Hasta los 18 años tienes que aguantar con él. Sí, es verdad. Hasta la versión 18 no puedes cambiar. Bueno, pues ya hablábamos en el programa anterior que los organizadores del XR Indies and Friends Showcase que son los mismos que hicieron en el Bear Game Game Showcase del verano el 15 de agosto pues son especialistas en elegir las fechas y lo hicieron a las 5 de la tarde antes de la Conex que bueno... Qué grande eso. Otro hablando de... O sea, no sé qué hora sería... Yo qué sé, en California la Conex normalmente son las 10 de la mañana creo recordar cuando lo hacen allí y aquí son las 7 que son nueve horas de diferencia. Es una contraprogramación en toda red. O sea, que allí tenía que estar mucho más temprano todavía para verlo desde la costa de California. Pero bueno, sea como sea. El caso es que hubo unos anuncios. No recuerdo qué traje te pasé, Oscar. Me has pasado el... Ah, no, este no. No, no. De XR... Este, este, este. Ah, sí, vale. Sí, sí. Vale, de Vestige. Este de... de OneDev. ¿Vale? Los de... Ay, se me ha olvidado el nombre del hotel. El mansion, el mano... El hotel Paradise, este. Ah, el hotel Paradise. El Propagation, joder. Qué no me sabía. Bueno, son los que de Propagation y nada, se lanza el 3 de octubre, llega... Y aquí vemos la jugabilidad con la de los que era con cartas y es plano y VR. A mí estos juegos, si están bien hechos, son muy divertidos. Aquel me gustó mucho. Antes del DMO, de estrategia. Sí, no, pero antes del DMO. A mí me gustaba el anterior. ¿Cómo se llamaba? Aquel que... Joder, aquel, ya no me acuerdo. ¿Tables o tablets? No, no, no. No sé qué. No, no, no. Ese que cogía los monigotes y los ponías en la mesa y jugaba con el otro. Ah, vale. El que sacó meta, ¿no? El que sacó meta. Ese era un juegazo. Yo, joder, tuve una racha con ese juego que flipaba. No me acuerdo de dónde era el juego. Para PC. Sí. Era nativo de PC, ¿no? Que tenía bastante buenos gráficos. Que sí, que sí. Los muñequitos estaban muy bien hechos y en general estaba todo muy bien hecho. Luego llegó Quest y... Pero no lo sacaron para Quest ese. Es que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Ah, mejor después. Pero que luego hicieron una versión... Sí, un video nativo para PC. Y me acuerdo que tenía... Bueno, nos lo vais a poner en los comentarios y poner ahí señores mayores, que el juego se llama tal. Porque hemos hablado de él mil veces. Pero bueno, sin insultar, tal. O sea, no hace falta... Bueno, insultar si queréis. Bueno, pues en este evento aparte de que se hubiera traer algunas cosas que ya conocíamos, solo os voy a decir lo más destacado. Por ejemplo, el All On Board de desarrollo español, que es este juego de juegos de mesa. Le tengo muchas ganas. Llegará en el primer trimestre el año que viene a Quest y PCVR. Sí. Y luego, ¿qué más cosillas se anunciaron? Pues el Air Space Defender para Quest. Bueno. Un juego de badminton para Quest. Una actualización de... se llama Jungle Overlord para Butterstrap Island. Es el juego este de supervivencia de... que estábamos ahí en plan... como un... O sea, ¿sabes cuál os digo? ¿No? El del barco pirata este que estás en la isla y que... que está bastante guay las mecánicas. Bueno, Byletalong que llega en noviembre. DIVR el de trabajar con el pico y pala. El nuevo de... de los de Josh Simulator el Dark Dimensional. Double Shift que es como un Josh Simulator pero en cooperativo multijugador. Y con handtracking solo. ¿Y tú juntos? Es... ¿Mentra de todo? ¿Cocina, mecánica, limpiar el coche? Estoy un poco más sabio de eso. Un juego básico que se llama Groguid Cancer Blaster, el Arpagun, que a nivel artístico no tiene mala pinta, aunque siempre va con un gráfico ahí... Bueno, no lo estamos poniendo los trailers, pero es que son tantos y tantas cosas que tengo que hablar hoy. Hyper Skin en 2025, Living Room, Meet y Reals, One True Path que ya está disponible que era este de... de los de Fisherman Tales. Está disponible en la primera parte gratis. ¿Eh? Quest y PCVR. The House of Da Vinci que es de... si no recuerdo mal es tipo... tipo Skyrun y tal o de resolver... bueno, de puzzles, ¿no? Y llega a Quest y PCVR y PlayStation VR 2 aproximadamente. el Toy Trains que recibió Realidad Mixta y luego el Vestiges y el V.A. Giants, el One Town of the Wonder, el You Can Scare Me que sale este... sale pronto. Bien. Está en todos los vídeos, lo tenéis en la página web de realovirtual.com que lo decimos poco, es verdad que lo decimos poco. Aquí damos por hecho que todo el mundo conoce la página. Si habéis caído aquí, hay un foro estupendo y un montón de noticias que se escriben todas las días y todas las semanas. Ahí está un churrazo entero que está en realovirtual.com Llevamos 13 años, 12, un puñado de años. O sea que... Desde 2013. Tenéis contenidos ahí para aburrir. Desde la segunda venida de la Uber. Exacto. Bueno, pues más noticias del Metaverso, el resumen de la MetaConnect que luego le daremos unas pinceladas. Ghost of Tabor que también la Connect tuvo un panel ahí que dijo que han alcanzado ya los 20 millones de dólares que se dice pronto. En ingresos, me refiero. Y también dijo que hay 835.000 jugadores registrados, más de 160.000 usuarios activos mensuales y que de media las partidas duran 120 minutos por sesión. Joder, eso es un mogollón, 120 minutos. Sois todos una panda de asesinos. Quiero decir, estáis todos de la chola porque a mí estos juegos de asesinar, matar, 120 minutos, matar... Vamos a ponerlo en perspectiva. 120 minutos, no, pero son 120 minutos que te están matando porque tú matar, matarás a pocos porque yo este juego cada vez que entro, esto está lleno de Albano Kosovare, ¿sabes? Que entrenan allí, que tienen 19 años y que te usan, ¿sabes? Para reírse, ¿no? Porque yo cada vez que entro tengo un tiro aquí ya directamente. O sea, es... Así que 120 minutos de dejarse asesinar gratuitamente. Yo siempre decía que era malo en los shooters porque se me daba mal controlar el ratón y eso, pero dije, bueno, en la VR aquí que apunto que yo cojo la pistola y a donde apunto disparo... Ha llegado mi momento. Una mierda. Jerez es igual de banco. Igual de banco o peor, o sea, es impresionante. O sea, es mucho más difícil. Pero esto está muy bien. Estos juegos están muy bien. Siempre han estado muy bien para explicarle a la gente lo que sería ir a la guerra. Si tú te crees que ibas a ser el héroe, que ibas a salvar a la humanidad, ¿sabes? Lo normal es que duraras 10 segundos. Ya probablemente te matarás con tu propio fusil. ¿Sabes? Cambiando una bala, mirando por el agujero, pasaría cualquier cosa random. Como va y de repente te explotas en la cara. Claro, o sea, el compañero se le cae la pistola y te pega un tiro en la sien. O sea, es random. A ver si os vais a creer que vais a ser Silvestre de Estalón. Bueno, pues no. Y luego la última noticia es que la UBR desarrolla habilidades sociales de comunicación de niños con autismo. Que había un estudio publicado, o sea, realizado por Blue Spring Pediatrics, que es especialista en terapia de análisis conductual y, bueno, parece que demuestra que el uso de la red virtual les ayuda en la comunicación, en las habilidades sociales y tener basura en sí mismos luego cuando van en la vida real, ¿no? Después de aplicar ciertos escenarios. Y lo hacen con la aplicación Floreo VR. Todo esto, todo esto, claro, si el niño tiene autismo y esto le va a ayudar muchísimo, seguro que un autista, me voy a callar, porque iba a decir cosa ajera. Luego, los límites del humor, no voy a explorar los límites del humor en un podcast de VR. Venga, ¿dónde está...? Bueno, yo no tengo nada, esta semana no he traído nada porque lo he metido todo en la Conet. Pero porque hay mucha chicha ahí. Claro, hay chicha y sobre todo porque, claro, con la llegada de Orión, Orión, la estrella de Orión, Orión no es una estrella, es la constelación de Orión. La constelación de Orión está a tomar por saco, más o menos como las gafas de cerca, ¿no? Porque es imposible comprarlas. Pero bueno, como venía con mucha tecnología he dicho, venga, vamos a dar el todo por el todo y vamos a explicar, vamos a explicar igual de bien que otros medios de comunicación han hecho lo que son las pantallas holográficas, que se me caían los ojos, que es que leía cosas, era como chascazo. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, entonces... La cantidad de Inven con la VR. La VR o la R. Vamos a darle a todo. Empezamos y hasta donde lleguemos. Tampoco vamos a estar aquí tres horas porque no. Ya no, pero... Pues vamos al lío. Pues 3S, sorpresa ninguna. Bastante estaba todo filtrado ya y como suele ocurrir últimamente en las conez, que desde hace meses ya se sabe todo hasta cómo es físicamente y por eso digo sin sorpresas. Sí, de hecho me pasó que las únicas sorpresas que he tenido eran de cosas que no me acordaba porque las sabíamos desde hace tanto tiempo que se me habían olvidado. Es verdad. Bueno, pues aquí... A ver, no sabemos los detalles tampoco del Orion, pero sí sabíamos que iba a presentar algo de realidad aumentada o unas gafas. Bueno, la cuestión. 128 GB y 256 el modelo Quest 3S. El primero de 128 vale 330 y el otro vale 440. Esto implica que Quest 3, el modelo de 128 lo van a... Era 128, ¿no? Sí, sí, 128. Lo van a quitar. O sea, ahí lo tenemos los precios, ¿vale? Pasa de los 550 de valía lo bajan a 480 hasta que se gaste stock. Con Quest 2 pasa igual, aunque creo que está agotado ya. Que valía 250 y por lo mismo hasta que se gaste stock. Y entonces el de 512 GB de Quest 3 lo bajan a lo que valía el de 128 que son 550. Y nada, nos cae una gama de abanico de precios interesante, ¿no? De no me quiero gastar mucho y venga, las 3S de 128. ¿Qué quiero más? ¿Que me mola la VR y quiero lentes Pancake? O sea, te puede costar la VR y tener también Fresnel, ¿no? Pero, bueno, ya me entendéis. Si queréis más, pues Quest 3, la edición de 512, ¿no? Un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué es Quest 3S? Quest 3S, ya lo sabíamos, que iba a tener Fresnel. Ya había rumores y tal, pues sí, tiene Fresnel. Ahora bien, te voy a pedir, Oscar, que pongas la tabla de comparación porque así lo vamos a ver bien. Sí, lo verás que estaba viendo que es un texto pequeñita en la tabla. Lo único que cambia es el pass-through, que tiene un poco más de foc horizontal que Quest 2, en teoría, según los datos que pasan aquí. Sí, la gente podrá hacer zoom aquí. Hago yo, hago yo zoom. O lo hacéis así, yo os muevo. Sí, sí. Pero eso, yo he procesado igual que Quest 3, el XR2 Gen 2, 8 GB, como veis, igual, la misma correa, le puedes poner la correa rigida también, la mayoría de accesorios son compatibles con Quest 3. Luego la resolución, como veis, es la misma que Quest 2, también tiene el ajuste de la distancia interpupilar, ya sabéis, de la distancia de vuestro ojo para ver bien el 3D, pues se hace con tres pasos como se hacía con Quest 2, o sea, no es como Quest 3 que es continuo. Y eso, pues bueno, pues según como estés, en el punto de este Oscar, pues te puede reducir el foc, claro. También, más de lo que indiquen ahí. Y el pass-through, tiene los mismos, como le dicen, tiene la otra ahí, creo son 4 megapíxeles, ¿no? ¿Esto? Es que está ahí estoy, claro. Hay una de la cámara. ¿Hay una de la cámara? Sí, o la grande, ¿sale? Ah, claro. Ahí, ahí, ahí es la grande. Joder, te pone color, 4 megapíxeles, 18 ppd, que es lo mismo que tiene Quest 3, o sea, Quest 3 ese, y si os fijáis Quest Pro, pues será, un megapíxel, con 8, es que no lo pude, un pequeño, un 8. Espera. Ahí se vea en el medio. No, ese no era. Está el penúltimo. No voy a ser capaz de hacerlo, no me presionéis, que no voy a ser capaz de hacerlo. Da igual, la cuestión es que... con el fidelidad del enfoque exterior, escala, hay... Sí, son aplicadas a la gruces, color 4 megapíxeles, 18 ppd, color 4 megapíxeles, 18 ppd, y un megapíxel, la batería, tiene más miliamperios que Quest 2, un poco menos que Quest 3, pero la duración, incluso te dicen que dura más, 2,5 horas de duración, y los otros 2 y 2,2. Bueno, y los mismos mandos que Quest 3, los Top Plus. Bueno, esto es el viso, o sea, que es una actualización de Quest 2, para que... tener el mismo procesador, tener realidad mixta, asequible, como dicen, y nos regalan el Batman alcanzado, se puede ver compras ya, el 15 de octubre se envía, y te dan también 3 meses del MetaQuest Plus, que el MetaQuest Plus es como... Bueno, si conocéis el PlayStation Plus, por ejemplo, que te regalan dos juegos cada mes, pues, y aparte tiene un catálogo base de varios también que tiene. Yo esto, 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 así visto, así visto, creo que es el mejor momento, es el mejor momento que podéis para comprar las MetaQuest Pro, eso por delante, o sea, creo que es el momento, o sea, es el movimiento más lógico que tiene, me cago en sus muertos, que lo tengo aquí, y eso va a ser el pisapapeles más caro, bueno, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos con ello, a ver, la vida, la vida útil de un visor virtual, la vida útil de un visor virtual, puede estar en torno a dos años, dos años y medio, porque ya más de eso, ya te quedas un poco lejos, con lo cual, todo el mundo que tenga Quest 2, seguramente se lo acabe regalando a su primo, a su tío, a un familiar, a un colega, porque Wallapop, ya os aviso, que es incapaz de absorber tanta gafa, entonces, bueno, pues le vais a vender Quest 2, o las vais a regalar, el siguiente paso, el siguiente paso a unas Quest 3S, para mí las Quest 3S, es para gente que tiene muy claro, muy claro, muy claro, que no sabe qué hacer con ellas, porque ese es el típico, el típico que te vas al Corte Inglés, ¿y qué me compro? Y el de Corte Inglés le dirá, pues tú, mira, hay todo esto, y entonces las 3S van a entrar, así, a cuchillo, ¿no? Luego la gente se la lleva a la casa, y lo de siempre dirá, y el siguiente paso, el siguiente paso, son, ya estamos pensando en banear a gente en el foro, porque el siguiente que vuelva a poner, una pregunta de, ¿qué me compro? Las 3S de 120, o sea, de 256, o las 3 de 126, entonces, vamos a ver, vamos a ver, que llevamos años todos aquí, deberíamos, un detalle curioso, que cuando salió Quest 2, costaba 349 euros, este es más barato todavía que Quest 2, en su día, vale, que son 10 euros, perdón, no, perdona, 20 euros, a ver, yo es que, en cuenta que todo está más caro, en general, no está nada mal, yo es que no lo veo, macho, yo es que, es que 100 euros menos, a ver, es verdad que 100 euros menos, el otro día, estaba buscando el tuit, y al final no lo encontré, 100 euros menos, como que 100 euros menos, ¿qué puede ser? Que la Quest 3, a 128, tú piensas que son 550, porque ahora mismo es, que es limpiar stock y tal, claro, digo ahora mismo, dentro de unos años a saber, 150 euros más barata, y en Black Friday, las estarán tirando por la ventana, ¿sabes? Gratis, digo a día de hoy, viendo esta tabla, que la cosa es, no sé, es que, a ver, los precios, lo que os decía, el hombre este de Twitter, que nunca me sale el nombre, pero bueno, es el tipo este que escribe sobre Unreal y Apple, que es una máquina de Unreal, bueno, pues el tío hizo así como un comentario, de, el precio no, no es importante, lo que es importante es el contenido, ¿no? Aquí siempre hemos dicho, el hardware no es importante, lo importante es el contenido, este hombre decía, el precio no es importante, lo importante es el contenido, ¿no? Está claro, el contenido es la estrella de cualquiera cacharro, porque si te compras algo, es para hacer algo con él, no para mirarlo ahí, qué bonito lo tienes, pero, el precio en Europa es importante, una de las razones que se ha dicho siempre, en el mercado europeo, que los americanos no entienden, es que en España y en otros países, el precio marca una diferencia brutal, todo lo que supere 299, ya es una pasada de dinero, da igual, aunque, aunque, sabes, sea, sea el mejor equipo que te hayas comprado en tu vida, ¿no? O sea, hay un, hay un salto de fe, que en Europa no se cumple, ¿no? En Estados Unidos, el dinero, pues vale, porque es bueno, venga, vale, como que absorben más el marketing, y acaban cayendo en lo que sea, ¿no? Pero en Europa, y más en España, Italia, Portugal, o sea, el tier 12.000, que somos, ahí le damos muchísima importancia al dinero, entonces, claro, no puedes hacer un visor, no lo sé, no lo sé, yo estas cosas, cuestres, cuestres, ¿por cuánto? ¿por cuánto? O sea, ¿cuál sería el precio real, el precio que debería poner, para un Asquest 3S, que estuvieran en todas las casas? Está bien, que sean, 190. Creo que no estarían en todas las casas, por una razón, y es que, para que sirvan para algo más que jugar, el mínimo, 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 es que tengan unas lentes pancake, y un poco más de resolución, como para poder leerlo, leer y usar con contenido, de medianamente, o sea, si es, si es solo para jugar, bueno, pero es que, realmente, si quieren que triunfen estas casas, se tienen que poder usar para más cosas, y las Asquest 3S, sirven para lo mismo que las Asquest 2, pero con mejores gráficos, no sirven para mucho más. Pero bueno, ellos precisamente, o sea, mira, hay una frase, que mientras que estoy hablando, me he acordado, que la he leído hoy, por refrescar las notas de prensa, que mandaron y tal, porque eso es lo que estamos construyendo, no la próxima plataforma de juegos, sino la próxima plataforma informática, ya sabéis, y aquí dice, hablando de Quest 3 y tal, puedes ver películas, escuchar música, trabajar con hojas de cálculo, jugar con amigos, pasar el rato y conectarte, además estamos facilitando, más que nunca, los desarrollos, la creación de aplicaciones, para Horizon OS, para que el contenido sea un mayor, todo lo que su ordenador puede hacer, nuestro casco MR puede hacerlo mejor, gracias a la magia de la presencia. Lo que dice de utilizarla, o sea, realmente, no creo que nadie se compre una Quest 3S, y de verdad la utilice cómodamente, para hacer algo que no sea jugar, efectivamente, si tienes que estar leyendo la pantalla, con una lente fresma, y con esa resolución, la fatiga visual, la molestia que vas a tener a cabo un rato, te va a hacer, no usarla al día siguiente, o sea, la usas un día, y el día siguiente está en el cajón, si ese es tu objetivo, el de utilizarla para algo más, que para jugar. Pero el precio, el precio tiene, marca mucho, mira, esto. Más mirando de trabajar, porque ver una película, al final es como jugar, ¿no? No, pero ver una película, tampoco, o sea, no vas a estar dos horas mirando una película, en la que los bordes de la película se ven borrosos, salvo que esté girando así la cabeza. Y los halos, o sea, las refracciones de luz, eso es, molesta mucho. Quería poneros, quería poneros esto, de los, porque estábamos hablando del precio, el precio de la Playstation, cuando sale la Playstation 1, sale un precio de 299 dólares, el precio de la, de la Gamecube, o por ejemplo, de la, de la Xbox. Sub 99. Sí, de los Sub 99, ¿no? Estos, es que marca mucho, ¿no? O sea, la Nintendo 64, que sale a 199, y la Playstation, que sale a 299, Ahí se zumbaron a Saturn. Hombre, se zumbaron a Saturn, porque Saturn se vino muy arriba, por eso de los precios, hay un, hay un psicológico, que dice, esto no, y de repente ese precio, hace que se convierta en, en mucho más asequible, y estás diciendo, bueno, es que son solo 100 dólares, bueno, 100 dólares en muchos países, es la diferencia entre morirse de hambre y no, o pagar la calefacción, o pagar, entonces, incluido España. Bueno, pues eso, que quería poner, porque los precios, sí que marcan mucho, mucho, mucho la diferencia, ¿no? No solo el contenido, luego, es verdad que el contenido, va a hacer que sea recurrente el uso que le des, no que juegues una vez, y la tires, o la ventas, pero bueno, ¿dónde estábamos? Porque ya, ya me he perdido. Estábamos con Ques3S, sí. Ah, Ques3S, entonces, Ques3S, vamos a ver el recorrido que tiene, tiene que, ojo, que tiene que desbancar, al, al visor que más ha vendido en la historia, ¿no? Que es, que es Ques2, que es el visor que tiene todo hijo de vecino, que es el visor que ha comprado muchísima gente, que ahora lo tiene en un cajón, entonces, claro, la gente que tenga Ques2, que lo tiene en un cajón, comprará Ques3S, ni de broma, ni de broma, ese es mi punto de vista, porque claro, no le has vendido la realidad virtual, como vale a venderle otro cacharro que vale un dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a decir la persona que tiene Ques2, o Ques1, que se ha acercado a la realidad virtual? Pero, ¿cuánto de mejor hay aquí? Y claro, tú le vas a decir, pues, hombre, tiene la capacidad del procesador, ¿no? Sí, la calidad gráfica, la calidad gráfica, pero los juegos van a seguir saliendo para Ques2, y también tienes la computación espacial, eso también lo tienes en Ques2, y con la misma resolución, para ver aplicaciones planas y eso, es literal Ques2, o sea, mismas lentes, misma pantalla, entonces, si en Ques2 no lo hacías, porque te molestaba usar aplicaciones de ese tipo en Ques2, en Ques3 te va a molestar igual, pues perdón, en Ques3S, lo que yo digo es que vale para lo mismo que Ques2, claro, quizá, un poco mejor, en cuanto a calidad gráfica de los juegos, pero vale, o sea, la utilidad que le vas a dar, es la misma que Ques2, si a Ques2 no le dabas utilidad, a Ques3S no le vas a dar utilidad, sin embargo, Ques3, y a partir de los visores que tienen lentes Pancake, y que tienen un poco más de resolución, que te permiten empezarlo, porque estamos en lo mínimo, o sea, Ques3S, con sus lentes Pancake, es lo mínimo para empezar a poderlo utilizar, de un reemplazo de monitor, en algunas circunstancias concretas, claro, pero a eso no hemos llegado, y todavía quedan un par de años, quedan tres añitos, o cuatro, ya que me pregunto, para otras cosas, pero Ques3S, Ques3S no, Ques3S es igual de útil que Ques2, claro, yo creo que a quien me pregunta ahora, pues le he dicho, si te gusta esto, o sea, que si lo vas a usar, ve a Ques3, o sea, ahora mismo, claro, pero estamos hablando que, Ques3S con la bajada de precio, puede ser interesante, para la gente que tenga Ques2, le gusta y quiere hacer un salto, Ques3S, ¿cuántas oleadas de hardware, puede llegar a haber, para convencer a gente que no lo ha probado, o que lo ha probado solo con las cardboard, esta es la tercera ola de visores, ¿no?, Ques1, Ques2, y Ques3S, de un precio que no es exageradísimo, para intentar convencer a gente, pero es que esa gente lo que está esperando, es lo que dice Julio, es hacer con el visor cosas, que tiene en su cabeza, como es leer, ver películas sin distracciones, un poco lo que Apple, le estaba, ha estado vendiendo, ¿no?, entonces, es que yo creo que está completamente, no voy a decir fuera de lugar, yo lo que realmente no sé, es cuánto puedes bajar de precio, Ques3, como para, justificar, una, construcción, como Ques3S, o sea, si tú coges Ques3S, lo que vale el desarrollo, la, ¿cómo se llama?, la línea de trabajo, la línea de producción, todo eso, a lo mejor ese dinero, todo ese dinero, dices, bueno, pues lo ayudo a sufragar, el coste de Ques3S, porque Ques3S ya empieza a ser un visor, ya realmente interesante, para la gente que no conoce la realidad virtual, eso era mi punto de vista. Claro, yo recuerdo precisamente, a ver, perdón, Ramón, no, que digo, creo que precisamente hay gente que llevo nueva, que se compró Ques3S, amigos, que me decían, oye, pues si es que las lentes, se ven genial, y ahora parece que de verdad, puedo disfrutar de esto, ¿no?, porque antes me mareaba, o no sé por qué, y ahora, ¿sabes?, pero bueno. Eso es. Entonces, lo que han enfocado en marketing, a que son la afición pro, pero para todo el mundo, no, son unas, pues dos mejoradas, pero no son una afición pro para todo el mundo, o sea, no es lo que querían, no vas a poderlas usar como tu próximo portátil, no lo vas a querer usar. Pues, veremos, veremos esto, el tiempo lo va a decir, Steam, Steam lo va a decir también, dentro de la, con esos poquitos datos que tenemos, porque tampoco te creas tú que, claro, esto todo es al aire, llevamos 10 años elucubrando. Pero Steam no nos va a decir eso, Steam no va, para jugar ya sabemos que lo va a usar la gente, o sea, eso está claro. Para jugar estaré de puta madre, para jugar estaré de puta madre. Hay una, ¿cómo era esto? Porque esto lo tenía en software, pero mira, esto, aquí seguimos, mira, estas son las verticales, ¿os acordáis de, lo hablábamos todos los años, de las verticales que utilizan los fabricantes, para decir a sus accionistas, hacia dónde están apuntando? ¿Dónde vamos a meter el dinero, o a quién vamos a intentar ayudar de compañías, para sacar juegos o aplicaciones dedicadas a gamers? Entusiastas, esto no lo pillo, porque entusiastas con las 3S no lo veo, o sea, si eres entusiasta, eres hardcore, y el hardcore tira a lo máximo que es 3, te vas a 4S. Claro, entonces no lo entiendo. Entertainment, tampoco lo puedo ver, porque ahora mismo, tampoco hay grandes aplicaciones de entertainment, que digas, merece la pena, aún sufriendo las Fresnel de 3S, ¿no? Y Lifestyle, que es fitness, entonces, vale, sí, por eso, yo puedo ver algo entre Lifestyle, ¿no? Esto que te lo venden ellos, y gamers. Gamers. Pero, ni entertainment, ni entusiastas, y mucho menos working, o sea, no está ni la pantalla de working, o sea, el trabajo. Entonces, bueno, ha quedado claro que, que, ni ellos mismos, creo que saben todavía, cómo vender las cosas. Que es natural, que es natural, porque todo esto es abierto, ¿no? Pero siguen, siguen dando palos de ciego, y yo creo que tampoco han llegado a acertar, esta vez, con las 3S. Lo que sí que me gusta es, como, que tenemos una línea de, 3S se van a centrar en un rendimiento concreto, los desarrolladores se pueden más o menos centrar en un solo hardware, que tiene sus dos gamas, eso, lo veo atractivo para, para la gente que, que vea, quiera juegos, o que quiera desarrollar, ¿no? Para la cuesta. El que haya una línea única, de, de productos en las que enfocarse, es, es muy interesante, porque centra, ¿no? centra los objetivos. Y jugar en realidad mixta, color, con la misma calidad que Cuestre, pues joder, también, eso también es un punto, que, que es lo que hablamos, a lo mejor no, no te incita a verte una película, eso ya depende de gustos, y cada uno, es como es, pero, hay, hay cosas que van saliendo de realidad mixta interesantes, y eso te va a funcionar igual, que en Cuestre, porque son las mismas cámaras como hemos visto. Ahí sí que hay una mejora importante, con respecto a Cuestre 2, que es el pass-through, efectivamente. Y además, incluso, el pass-through que se queda corto, para la calidad de las lentes de Cuestre, para Cuestre 3S, lo mismo, está más equilibrado. Digamos, la calidad de las cámaras, con lo que sea en la pantalla, con la calidad de las lentes, y la resolución. Bueno, ya lo veremos, ya veremos. Lo que es seguro también, lo que es seguro, es que, es que meta, en estos años, que es... Dime, Dime. No, que quizá haya mejorado a Let the Friend, no sea exactamente igual. Bueno, eso está por ver. Eso está por ver. Lo que seguro, 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 que estamos viendo, es que meta, sigue en esos momentos, de constricción, o sea, implosionó en algún momento, y ahora tenían que, reducir gastos, quiere decir que esos, como hacían hace unos años, que nos invitaban a todos los medios, a la Conec, que hacían un montón de cosas con los medios, no va a ocurrir. También eso viene a decir que va a haber menos intención, por parte de muchos medios de comunicación, youtubers, influencers y demás, en hacer, en, 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 como se dice, spread the word, ¿no? O sea, vamos a, vamos a hacer que, extender la palabra, de la realidad virtual, me preocupa también un poco eso, me preocupa que, que las sensaciones que se tienen dentro de, de España, y alrededores, es que Meta se está centrando en el, mundo americano, que oye, para eso, es un, lo que pasa es que siendo multinacional, me da un poco penilla, ¿no? Me da un poco penilla. Y también que todo ese dinero, todo ese dinero que se han estado metiendo, en reality labs, al final sabemos que, donde más ha ido a parar, ha sido en el mundo de las gafas, pequeñas, aumentadas, esto de la VR, le tiene ya un poco quemado, ¿no? Yo creo que lo han dejado ahí, diciendo, poco a poco, irán las MetaQuest 4, MetaQuest 5 dentro de 5 años, o 6, ya veremos, ¿no? Pero donde de verdad están echándole, todo, 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 todo lo que tienen que echarle, es a las gafas de realidad aumentada. ¿Pasamos a hablar de Orión? Sí, sí. Bueno, me iba a decir una cosa, que Ramón ha dicho que si creemos que es las lentes Pancake que estarán mejoradas, y yo digo, Fresnel, tú crees, eso, perdón, eso, Fresnel, tú crees que si hubiesen estado mejoradas, no lo habrían dicho como una característica súper puntera y le hubiesen dado un énfasis enorme? Sí, buen punto, buen punto, ahí, mini punto para Julio, cero para Fakenberg. Yo estaba ese optimista, no, bueno, cuando las tengamos, si es que las tenemos, porque al final ya sabéis que, como lo hemos dicho, Meta no está enviando cosas fuera de Estados Unidos, o por lo menos que esté llegando a España, veremos cuando las tenemos, no sé yo si algún roviano está interesado en ellas, yo creo que va a ser un producto que pase desapercibido durante un tiempo, y más en los influencers, o sea, en la gente entusiasta, nosotros sí que somos entusiastas. Decídnoslo, decídnoslo, cuando no hay, tenéis, o sea, la vais a comprar, ponedlo ahí. Sí, porque si no yo me ahorro la review, esa tocho review, ahí, que me dan dos meses haciéndola. Pues yo, si yo me dedicara solo a jugar, con ellas, me las pillaba, porque como, como videoconsola, son la leche, como dispositivo de juegos, pues, yo no, no le doy mucha diferencia con vuestras. Es que me llegue de nuevo ahora, que tiene un cántalo ahí, interesante, y todo lo que voy a llegar. Julio, tú es que te compras absolutamente todo, perdona que dude de tu, sabes de tu criterio, pero entonces sabes como, te lo comprarías absolutamente todo, pero me parece bien, me parece bien. Pero, claro, dicho lo cual, y tras haber descubierto, o sea que no me lo esperaba tampoco, yo cuando me compré las Quest 3, me esperaba hacer lo mismo que con las Quest 2, pero con las Quest 3 de repente me he encontrado haciendo con ellas un porrón de cosas que no hacía antes en VR, salvo probarla un día, a lo mejor lo probaba, y digo, ah, interesante, sí, se puede, ok, pero no lo quería usar de forma constante y usarlo todos los días, y Quest 3 lo uso todos los días, para un montón de cosas, no solo para desarrollar. ya es funcional, ¿no? Sí, es funcional, efectivamente. Bueno, eso le faltaba. Vamos a saltar de tema, porque nos cogemos el cohete, y nos vamos a la galaxia, sí, nos vamos a la galaxia de Orión, a ver qué hay allí, y lo que resulta, cuando llegas allí, eso es, bajas de la nave espacial, y bajas y te encuentras, ¡carán!, un ladrillo. A vislumbrar el futuro, pero no, según nuestro amigo Bob, no es el futuro, es lo que se puede construir ya y ahora, lo que restringe llevar al consumo, aparte de que terminen de pulir, bueno, algunas cosas que nos dicen, es que es el tema del precio, principalmente, también, y, prefieren, prefieren ir, como dices, prefieren integrar, mejorar, y que también se va desarrollando aplicaciones, y más cosas, que también, ellos internamente, pero también algunos partners, partners elegidos, también les darán las gafas, para que vayan haciendo cosillas, y es un prototipo ya, o sea, no es un prototipo de investigación, como dice Bob, es un prototipo, o sea, perdón, que dice que no es de investigación, sino que es un prototipo real, de lo que han trabajado estos 10 años, en los que están persiguiendo, en 2019, cuando era todavía Oculus Connect, decían eso, que estaban construyendo gafas, y bueno, y aquí decían, ya la hemos construido, bueno, hemos hecho este prototipo, llamado Orión, anteriormente se conocía como el Project Nazare, y hay una serie de cosas que tienen, que es haber reducido, pues a un solo gafas, que ya no es como dicen ellos, ya no son headset, ahora son glasses, como veis, como las Ray-Ban, que tienen las patas más gordas, y bueno, ¿qué features tiene esto? ¿qué características tiene? pues lentes de carburo de silicio, foc de 70 grados, proyectores micro led, óptica, por guía de ondas, para que esos proyectores, lleguen a, los veamos, ¿no? 7 cámaras y sensores integrados, en la montura, para seguimiento ocular, y para el tracking, en el posicionamiento absoluto, pulsera, de electromiografía, para que no tengas que poner la mano, hacia arriba y hacer las cosas, ¿no? sino que también desde abajo, apoyar en tu pierna, por ejemplo, pues puedas hacer el, el este del click, o cosas desde abajo, ¿sabes? que no, bueno, una que mola, es hacer el proble haciendo así, que mola, sí, vamos, que desde abajo, de forma cómoda, podría hacer gestos, o también de forma privada, por así decirlo, y ahí ves la evolución, del tocho de la izquierda, a lo que han conseguido, en 2024, en cuatro años, bueno, a verlo, cuando lo lanzen en consumo, esto en el futuro, a ver lo que consiguen, y bueno, luego también, es la, la relevantada, que nos ofrece, es combinado también con la IA, para temas de, por ejemplo, el ejemplo que ponen ellos, ahí, tiene comida, y dice, ah, quiero hacer un smoothie, ¿no? y, y le detecta, tenía servicio ahí, creo que, con las bananas, exactamente, le detecta que, los ingredientes, ¿no? y entonces, le saca la receta, y empezar a cocinar, ¿no? Hombre, yo cuando yo entro a mi cocina, lo tengo todo así, como si fuera un escaparate, ¿no? Es el supermercado, está ahí, y ya, y ya, como pase el gato, te dice, te puedes hacer un sandwich de gato, bueno, imagínate, te abre el frío, te lo ve todo, ¿no? ¿qué hago esta noche, no? pues eso. Y te puede decir, limpia la nevera, guarda. Claro, si abre la mía, el sábado, que se me ha olvidado ir al Mercadona, dice, pues, te puedes hacer una lata de albóndigas, o una lata de pavada. Puedes venderme, y comprar comida. Claro. Bueno, a ver. Y una cosa que debería, yo creo, al menos, que debería hacer con los visores futuros, una petaca, que es inalámbrica, esto. La petaca. Y, y bueno, aquí se especulaba, bueno, quien la ha podido probar, porque la han estado enseñando, decía que llevaba cámara, esto también, y que podía, imagínate, que lo dejaras en una posición, y para tracking de cuerpo, ¿no? Con esa cámara que te viera, pero bueno, esto, de momento es el, lo que estamos viendo, el diseño que tiene ahora mismo, y aquí son pruebas que han hecho, ¿no? De multijugador. Dicen que tiene brillo suficiente, para utilizarlo en exteriores, y dentro también. Aunque curiosamente, no lo usan en exteriores, en las demos. Y curiosamente, están todas las habitaciones medio oscuras. Ahí están, ahí. Bueno, a lo mejor, no, no es exactamente así como lo he dicho, pero, sí que lo del brillo, recuerdo, no sé, es que no recuerdo si decía outdoors, pero bueno, que al menos, sí que se puede utilizar en múltiples lugares. los nits no lo han dicho. Lo que sí que parece que hay bastante más información, porque a través de patentes, y a través de estudios que se han podido hacer, ya sabéis que cada vez hay más gente interesada en esto, y cada vez hay más ingenieros, que han despedido de sus empresas, y se dedican ahora a investigar muy bien lo que va saliendo, ¿no? Entonces, ¿por qué vale el cacharro este, aquí donde lo tenéis, ¿por qué vale 10.000 pepinos? ¿Por qué vale 10.000 eurazos, uno detrás de otro, para un visor que todavía no es esa imagen, ¿no? O sea, el Zuckerberg y su santo grial de la realidad aumentada, está empecinado, y tiene el dinero, y la juventud todavía, como para hacerlo, así que le está echando cubos y cubos de dinero a esto. ¿Pero por qué vale 10.000 cuando ellos creían? Porque esto lo ha dicho, creo que tenía por aquí, ¿dónde está? Tenía un par de, esto, 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 mira, esto ha dado una entrevista, aquí nuestro primo Zaki, ha dado una entrevista a Diverge, me ha gustado mucho la entrevista, porque la hizo el que hizo la review, la primera review de las Apple Vision, aquel medio latino, que decía, pues a mí esto no me convence, fue uno de los mejores que, o sea, pues entonces dice, tengo entendido que originalmente esperaba que Orion fuera un producto de consumo, ¿no? Y dice que, bueno, pues que no, que todavía queremos que sea un poco más pequeño, más brillante, una resolución más alta, ahora hablamos de la resolución, que bueno, que, que no podían todavía hacerlo, Entonces le dijeron, bueno, vale, se imagina que la primera versión comercial será un producto centrado en desarrolladores, como ha hecho, por ejemplo, las Snap, o, Consumer, y dice, no, no, tiene que salir, este lo tiene claro, dice, yo esto se lo tengo que vender a todo hijo de vecino, no me vale sacar algo como Apple solo para desarrolladores, no, yo si lo saco, lo saco bien, entonces me parece, me parece interesante, pero bueno, estábamos hablando, ¿por qué el cacharro este tan estupendo vale lo que vale? Bueno, a mí, dentro de, dentro de todas las cosas que se pueden hablar, porque es verdad que, esto es todo para mil programas, pero yo me centraría, lo primero, en el cristal, ¿no? Las lentes, porque ahí es donde de verdad se ha ido toda la pasta, o sea, ahí es el conjunto cristal pantalla, que no existe aquí, sino que es cristal proyector, o eso, eso es un, eso es un dineral, ¿no? Y es donde se ha ido muchísimo del dinero, porque ahora veremos lo que, lo que valen las cosas, el, el, el carbón silicio este, ¿no? El, ¿cómo es el corburo? ¿Cómo es el carburo? Carburo. Carburo de silicio. El carburo de silicio. El carburo de silicio. Carburo de silicio o carburundio. O carburundio. O carburindón. O carburindón. Mira, hay una, hay una, o sea, esto, esto que viene a ser ya un, un poco más técnico, ¿no? Aquí hemos hablado mil veces de las gafas de realidad aumentada, como las de arriba, que son las difractivas, ¿no? Con una guía de onda, en, con los gratings. Esto, eh, queda mucho mejor, si estáis escuchándolo, es mejor que luego le deis al play, en YouTube, o donde queráis, le sacáis un pantallazo, pero que veáis la, la foto, ¿no? Porque ahí se va muy, se ve muy bien. Un proyector, el ecos, saca la luz, rebota dentro de un cristal, que está, se introduce su viaje en un cristal, el haz de luz, los tres haces de luz, eh, llegan a unas pestañitas, que son los gratings, que la refractan, y que la llevan por ahí, de camino a cualquier otro lado, empieza a rebotar, en una cosa que se llama total internal reflection, quiere decir que la luz no escapa de ese cristal, y va dando saltitos, hasta que llega a las mismas gratings, unas gratings muy parecidas, que son las que hace, venga, pues ahora esa luz va a tu ojo, vale, eso es lo típico de todas las gafas. Luego ya nos venimos a lo caro, ¿no? Lo caro, carísimo, que son esas difractivas, esas, esa luz cuando entra en el cristal, en vez de rebotar, en vez de chocar, para que las redirija, unos gratings, esos pequeños sombreritos, esas pequeñas sierras dentadas, ¿no? Lo que hace es que choca contra un elemento holográfico, aquí es cuando le explota la cabeza a la mitad de los periodistas, bueno, el 90% de los periodistas, y a muchísimos usuarios. Os recuerdo que hicimos un programa en real o virtual, hablando exclusivamente de la holografía. Entonces, la holografía no es esa misma holografía, no son imágenes holográficas que tú vas a ver, eso es una tecnología que no, lo que pasa es que lo que se ha hecho es coges la lente, ese trocito de cristal que rebota la luz, la creas con holografía. ¿Os acordáis lo de la holografía que es coger, coges un haz de luz, y la mezclas con el objeto? Y entonces, de ahí sale una resultante. Bien, pues lo que haces con esa resultante es, coges una lente que se comporta de una manera, le enchufas ese láser, y grabas una lente que se va a comportar como esas dos cosas, ¿vale? Es como si fuera una foto de una lente. Vale, pues, ¿cómo funciona esa lente? Así es. Y eso es caro de narices, las holografías, ¿no? Las holografías volumétricas. Es una superficie bidimensional que al chocar la luz contra ella, se comporta como si estuviese chocando contra lo de arriba. Ahí se ve. ¿Ves que se ve la sierra esa que decías antes? Claro. Pues entonces... En el cristal holográfico, tiene en esa superficie de 12, la luz estructura exactamente igual que en lo que se ve arriba. Eso es. Eso es. Esto no es que lo digamos nosotros, lo dice la gente que sabe. En las guías de ondas holográficas, las estructuras se registran dentro de la capa de resina o de cristal, depende de lo que esté hecho la lente. Y hace una cosa que se llama... Tiene en cuenta los índices de refracción. ¿Vale? Los índices de refracción, eso que lo tengo por aquí, que lo hemos hablado también mil veces, cuando la luz entra en un material, ese material cambia la trayectoria de la luz dentro de ese material y se genera un ángulo. Ese es el rayo incidente, rayo refractado. Ese angulito es el índice de refracción. Bien, hasta ahora, hasta ahora, todo se hace con cristalito. ¿Vale? Un cristal tiene un índice de refracción, pues bueno, entre 1,5 y 1,8. Eso es la onda. ¿Por qué es importante la refracción de la luz? Además de porque permite pasar más luz, porque los ángulos hacen el FOB. Puedes jugar más con el FOB. Entonces, ¿por qué es tan cara la lente de Orión? Porque tiene un FOB de 70 grados, comparado con los FOBs de 30, de 40, de 50 grados. Normalmente están más en torno a de 30 a 45, ¿no? Porque están utilizando esto de aquí. Están utilizando resinas, poliresinas, ¿no? Epoxy, polieste, todas estas cosas, ¿no? Todo esto tiene, ¿veis? El rato de refracción está ahí a la derecha, 1,5. Sí. ¿No? Cuanto menos es ese dato, menos FOB vas a tener. Entonces, claro, dices, joder, pues 1,5 se me queda pequeño. Me voy a lanzar al cristal. Claro, la resina pesa menos. La resina es más fina. El cristal pesa más y es más gorda, con lo cual es más aparatoso, ¿no? Entonces, si quieres una cosa que tenga más FOB, pues es más grande. Si quieres una cosa que tenga menos FOB, pues es más pequeña. Hasta que llegamos al carburo de silicio. Y ahí es donde está la pasta que han metido. El carburo de silicio. El carburundio. El carburundio. Que son unas pedazos de... Esto es lo del carburo de silicio. Un átomo de carbono rodeado por 4 de silicio. Pues esto hace una malla, ahí estupenda, que es lo que permite crear un material de estos. Pero, esto es carísimo de hacer. Es carísimo de hacer. Una oblea de silicio, de carburo, cuesta casi 250 euros. Solo la oblea. ¿Vale? O sea, que eso ya de pasta... Ya empezamos... Ya empezamos... O sea, que empezamos ya soltando pasta y es... y es... calísimo, ¿no? Dice, el carburo de silicio semiaislante, vale entre 200 y 500 dólares. Una sola oblea. Entonces, ahí ya se te va muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasa? Que además viene con otros problemas, Que viene con el efecto arcoiris, cuando las... Porque claro, tú no estás comprando el cristal solo. Tú tienes que hacer que el cristal por dentro refleje la luz donde tú quieres. Entonces, tienes que hacer los gratings estos famosos que son la leche de complicados. Entonces, ¿cómo funcionan las Orion estas? Digo, si tenéis curiosidad, tiene tres cámaras, micro LED, que son la leche, ya solo micro LED, y como micro LED no son multicromáticas, o sea, no es RGB, necesitas una K, o sea, necesitas un proyector LED por cada uno de los colores. Entonces, esto lo tiene en L. Las Orion las tiene en L. Esas tres cámaras, que las tiene la patilla, las tiene, lo para que no las ves, las tiene por dentro, son tres proyectores que están lanzando el rojo, el verde y el azul. RGB. Va, y te las lanza para allá. Las mete aquí, ¿ves? Esta es la lente, las mete en esa parte, ¿os acordáis que en el programa pasado estábamos hablando de las Snap? Las Snap. Este solo tiene uno, el L-Cos es multicolor, con lo cual solo necesita uno, enchufa todo eso, los gratings esos se los enchufan a la derecha y la rosa es lo que va a tu ojo. Pues esta gente lo que ha hecho ha sido meter los tres proyectores en, y aquí viene también lo interesante y por lo que se han gastado un dineral. ¿Estáis viendo el ojo de voz de la derecha? Esa es la salida, esa es el el exit pupil, esa es la salida de luz hacia tu ojo. ¿Veis que es toda la lente? ¿O casi toda la lente? Sí, es casi toda. Es casi toda la lente. No llega hasta arriba del todo, queda como medio centímetro por arriba y por la derecha y por abajo, pero sí. Esto es una patente de Optriarch, que es otra empresa de hace unos años, que dicen podemos coger esas tres cámaras, enchufar la luz que vaya por arriba, que vaya por un lado y que al final se junten tu ojo, porque lo que están haciendo es, en vez de hacer esto, esto es lo que hacen todas las gafas del mercado, que es, la cámara es el punto, mete la luz en el triángulo, el trapecio es el que está ahí arriba y la que está ahí arriba se lo enchufa a la parte de abajo. Por eso el FOB es tan pequeño. Si quisieras hacer el FOB más grande, el cristal tendría que ser del tamaño de tu cabeza. Entonces, donde está de verdad la pasta que ha metido y que lo han conseguido y es un salto de calidad enorme, o sea, estas cosas de verdad que son muy importantes, es que han conseguido meterlo todo en la derecha. ¿Veis? Esto es otra patente de Opti-Arc. Han conseguido que la guía de onda esté en el mismo sitio que en la salida de la pupila, en la misma zona. O sea, que la luz está bordeando por ahí, hace sus triquiñuelas, pero no tiene que ir por arriba tan alejado, ¿no? Como siempre en todos los otros visores. Aquí lo han juntado todo porque el cristal han metido una cosa por delante y han hecho, han esculpido por un lado y han esculpido por el otro. Y eso vale un dineral, de verdad. O sea, cuando les gusta leer estas cosas... Esculpido con láser porque, claro, no es a nanoescala lo que tienen que hacer. Y cada vez que falla uno desechas todo. O sea, si te ha salido bien esta parte y sale bien, pero si haces esta mal tienes que desechar la lente. No puedes volver a arreglarlo. Entonces, eso es lo que sale aquí. Mira, esto es lo que sale que me ha gustado verlo. No pueden hacer como por ejemplo en los procesadores que hacen una oblea y los que salen de mejor calidad les ponen el i9 y los que salen de peor calidad les ponen el i3 y los que salen de todo. Menos que descartan. Aquí directamente todos tienen que tener la misma calidad y las que no salgan con la misma calidad los tienen que descartar por completo. No pueden sacar ningún rendimiento. Efectivamente. Entonces, bueno, por un lado ya estáis viendo que tenemos el carburo que tiene un índice de refracción enorme con lo cual puedes hacer más luz puedes llevar la luz a ángulos mejores ¿de valor? 70. Ah, no. Por aquí no se sabe. O sea, lo que sí se sabe es que el material a esa energía que le metes ya se da. No, no, no. Claro, estos datos no los dan. Estos datos no los dan. Pero que las lentes que más o menos conocen todos han sido mejoradas. O sea, tienen ese índice de refracción mejor. Entonces, bueno, estos son forman parte de patentes que ya estaban hechas. Tiene muy buena pinta. Es verdad que hasta ahora todo el mundo estaba utilizando estos tres micro LED. O sea, esto eran tres LEDs. ¿Veis los LEDs? O sea, las pantallas están en la derecha y eso era un tocho así. Una cosa que no me queda clara, Oscar. ¿Y qué pasa con la opacidad? Aunque yo la he... No, es lo mismo. Es lo mismo. La opacidad es lo mismo. O sea... No tiene, no tiene negro. Es imposible. ¿Y el negro? Te lo comes. no existe. No tiene, no existe. No puedes hacerlo. Igual que, por ejemplo, otra cosa que no tiene es varifocal. Porque en ningún momento lo han dicho. Claro, pero ojo, varifocal podrían haberlo hecho. Porque las guías... ¿Os acordáis cuando hablábamos de Magic Leap? Magic Leap tenía, cuando la luz entra en el cristal, podía rebotar en uno o podía rebotar más lejos. Y eso hacía que tuvieras dos planos de foco, pero tenías dos planos de foco. Podías desenfocar y enfocar algo que estaba cerca solo en dos planos. Orión sigue sin... Vamos, yo no las he probado, pero todo lo que la documentación es solo tiene uno. Con lo cual, el varifocal, que es otra de esas cosas que deberían tenerlo, como Seed Real, ¿no? Creal o Seed Real, ¿no? Que ellos sí que están jugando. Claro, la verdad es que están utilizando otro. Entonces, bueno, es muy, muy, muy interesante dónde queda estas gafas no es esas cosas que todo el mundo querría tener. Por supuesto que no estamos, en ningún momento estamos, quedan... Joder, yo si esto valiera lo que hablamos antes, un precio razonable, yo aquí sí que me tiraría, me mola. Pero es que es imposible. Si es que es imposible que valga, que sí que valga, menos a partir de... A ver, en algún momento tendrá que ir bajando, tendrá que ir bajando. Este es el dispositivo que... Julio, este es el dispositivo para lo que hablabas tú antes, para el multimedia, para ese tipo de cosas. O sea, es más cómodo en teoría. Pero no puedes, porque mira, el campo de visión es de 70 grados, dice, con lo cual no puedes ver películas. Pero está bien para leer texto. Bueno, ya. Dice, ojo, que el PPD que tienes es de 25 o 26. ¿Vale? El PPD no... Lo que se dice por ahí es que según los reporteros dicen que han encontrado... que hay dos tipos de versión. Que está la de 12 PPDs de 640 y la de 25 de 1920. Que 12 PPDs es una caca como un piano para estas cosas. Entonces, habrán estado jugando como sabían que no las iban a vender. A ver, 25 PPDs sigue siendo bajito. Lo que pasa es que 25 PPDs para unas dimensiones pequeñas, pues, bueno, pues hace su... hace su trabajillo, ¿no? Pero, pero aparte de eso, es que para leer también son incómodas. Imagínate leyendo texto de... o sea, transparente, en una pantalla transparente debe ser molesto para... para el ojo. Yo creo que... Lo he dicho yo muy rápido, pero el tema de la opacidad y todo esto, claro. Eso es igual. No hemos avanzado en ese aspecto de nada. Es difícil, pero por la propia tecnología de ondas, de guías de ondas. Es que es muy difícil. Es que si te metes en guías de ondas, es que si no tendrías que salir, a lo mejor te tendrías que ir a un verbaz, ¿sabes? Con los cristales y con un combinador. Los de Vicky Real, los de marketing son unas máquinas, los que están en Twitter. Que me hace gracia porque cuando presentó Meta esto, ¿no? Pues ellos ponían... No tienes que esperar años, puedes comprarlas ya. Sí, claro. Ya, pero ya con un polímero de resina en vez de unas lentes de carburo, con lo cual menos FOP, con lo cual tal... Y luego no hemos hablado de los nits que tienen que salir de ahí, la luz atraviesa, cada rebote va perdiendo, parece que pierdes un 50% de la luz que sale del proyector, los micro leds todavía valen un dineral porque todavía no se han hecho los oficientemente pequeños. Quieren disipar. Una de las cosas buenas que tienen estas lentes que he leído es que pueden utilizarse como refrigerante, o sea, que pueden disipar el calor mucho mejor que las lentes de resina, Sí, porque el marco de magnesio, creo que decían, El marco, o sea, que eso se pondrán calentitas, pero menos que otras o disiparán, con lo cual podrás forzar más la luz que sale del proyector, la batería, vas a ver cómo la haces... Yo recuerdo que cuando salía el Surface Pro, no sé cuál, tenían la estructura de magnesio y lo ponían como que eso iba a disipar el calor de la hostia y se calentaba como un infierno. Al final, bueno, aquí lo bueno que tiene es precisamente que el hardware de computación está fuera, entonces ahí te quitas eso. Es lo que calienta en los proyectores y la batería. Pero las gafas llevan chips propios que han hecho para el tema del seguimiento ocular, del posicionamiento, y es verdad que luego la petaca es hacer los cálculos de la aplicación. Esta es la oblea de las lentes. Esta es la oblea de las lentes. Si es que es tecnología súper puntada. Es que lo queremos todo ya porque nos lo venden ya cuando ni ellos mismos saben cuándo lo vamos a tener. Pero esto es paciencia que llegará y ya está. Ahora cuando llegue, ¿vosotros creéis que las gafas clásicas como las que tenemos ahora con el pass-through un pass-through a color en alta calidad? No serán mejores que... Claro, claro. Si no resuelve lo de la opacidad y tal, es que no... Bueno, vamos a ver. Y aparte que ahora mismo ves peor que con tus ojos pero con unas cámaras puedes tener visión superhumana. O sea, puedes tener zoom, puedes tener visión infrarroja. Cosa que no puedes con estas gafas todavía. Lo más interesante va a venir paulatinamente. O sea, primero nos vamos a acostumbrar a llevar unas gafas que no vamos a poder ver películas pero que vamos a poder hacer un montón de cosas. O sea, una llamada, vamos a ver texto, vamos a ver subtítulos, vamos a ver dónde me he dejado no sé qué. Eso. Y luego ya vendrá porque la tecnología va a tardar todavía bastante. O sea, para ver estas gafas que estamos viendo aquí. ¿Veis por dónde sale la luz? En la parte de la patilla sale ese triangulito, ahí inyectas la luz, luego la luz rebota por el cristal que no la ves hasta que vuelve a salir por el cuadradito pequeño ese. Entonces, ese es el FOB que estamos teniendo. O sea, del FOB ese tan pequeño que si lo veis ahí en el centro al FOB de esto hay 10.000 euros de distancia. Entonces, claro, estamos muy, 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 muy extraordinariamente lejos de lo que nos quieren vender. Yo creo que es un avance y esto llegará y ahí ya veremos los casos de uso mejores, pero no creo yo que vaya a desaparecer de momento al menos hasta que la tecnología no me vea. Los visores que dices tú, Julio, o sea, van a seguir saliendo pues 4 o 5, creo yo, esto no... Sí, de momento esto es lo que tenemos. Tú te vas a comprar unas gafas y esto es lo que te dan. Te dan las Quest, te dan las Quest 2, las Quest 3 y las Quest 3S. A mí esto me parece una tomadura de pelo, una absolutamente tomadura de pelo que Quest Pro se la hayan defenestrado de esta manera tan... Viene a engrosar la larga lista de visores que no sabemos todavía dónde están. O sea, los de calidad, sí, las de P4 las tengo ahí detrás, pero las... Las Meganex me dan una pena todavía. Ya ves, ya ves, las... Pero si no han salido... Las Seedfall estas o Seedfall o... La lluvia de... Yo estaba convencido que me las iba a comprar las Meganex cuando salieron, pero ya no. Ya no. ya pasaron. Las de Callier, las de Linux, las Links... Ahora están el de Vision, el Visor. El de Visor está a tortas porque ya lo hablaremos en otro programa que ha sacado, ha hecho la preview y todo el mundo dijo que vaya castaña de Visor que había hecho, con lo cual están a tortas. Pero vamos, que este Visor Bueno, el preview que no pudieron probarlo encendido. Claro. Porque no... Ha sido una debacle, ¿no? Lo peor que te puede pasar como empresa. Querer hacer un Visor y que justo el Visor que vende sea una caca. Pero esta gente, o sea, con un Quest Pro que vinieron con esas ínfulas de querer dominar el mercado de alta gama, ha quedado en un fiasco completo, completo. Ahora no sabemos que hacer con él, son incómodas de narices, tenías que hacerle mil apaños para que fueran cómodas y luego se han quedado pues ahí. Y aún así, si quieres tener un dispositivo digamos profesional en el que quieres mostrarle contenido a un cliente rápido sin que tenga que calibrar mil cosas, estas por lo menos valen, pero la Visión Pro no, ni siquiera... No, la Visión Pro te puedes tirar son tres minutos hasta que aquello funciona. Si es que ya va a funcionar. Tienes que decir a la gente pulsa tal en la pantalla y la gente no tiene por qué saber lo que le estás diciendo. Sí. Bueno, pues la Connect dio de sí esto y mucho más. Vamos a hacer un resumen muy somero, ¿no? Muy por encima de cosillas, ¿no? Porque ahora entramos en el tema software, que es lo que vino. Sí, no, a ver, lo interesante es que ya abren, pues eso, Google no quiere llevar las aplicaciones tal cual, pues bueno, ahora los desarrolladores pueden llevar sus aplicaciones planas de lo que llaman el... Ay, no me acuerdo el nombre, el Progressive Web App, creo que es, P-A-W, creo, Julio. P-W-A. O P-W-A, eso. Y también las que haces en Android también las puedes llevar y luego sobre ellas puedes añadir con el meta con SDK el meta spatial, este que os hablábamos antes, pues puedes añadirle características inmersivas. Ellos han dado varias aplicaciones de ejemplo, una sacando una bola en el mundo, otra con varias pantallas, combinándolo con IA, en fin, en definitiva, por ejemplo, también han sacado nuevas aplicaciones como Twitch, que son planas, son 2D, como Prime también, y lo interesante es eso, ya sabéis, tenéis la multitarea, podéis hacer cosillas y la idea es que lo que dicen ellos es que abren al space del computing, ¿vale? O sea, Apple también ha hecho su cosilla que ellos les llevará a rediseñar todo el tema, acordaros que tiraron para atrás los fragments esos que se tiraron en la conena anterior y ha dado pie a esto, a tener un sitio operativo, el Horizon OS que dicen, preparado para, es que no quiero decir computación espacial, pero sí, venga, computación espacial. El vídeo este de Alex Ruiz, este es el que venía a contarnos cómo hacerlo del 2D, tienen que tener un quemazón en meta por dentro de que Google no les dejara abrir el Google Play, porque tú imagínate lo que sería directamente darle a Google Play, a la tienda de Google, abrirla y poder instalarte cualquier otra cosa como tiene la de iOS, ¿no? Cuando tú te entras en Apple Vision OS, tienes cualquier cosa y te dice, esto es compatible con iPad, esto es compatible con tu visor, pero haz lo que te quieras, ¿no? Esto, ahora tienen que reinventarse de ahí, de ahí, que toda la connect, toda la parte de 2D fuera un grito de socorro a los desarrolladores, ¿no? Están diciendo, por favor, vente con nosotros, por favor, si vas a hacer algo en 2D, piensa también que lo puedes instalar en Quest, pues ya te lo están diciendo, el 30% de los jugadores, de los usuarios activos de MetaQuest, al menos han abierto una aplicación por delante de sus juegos, o sea, han utilizado aplicaciones 2D por delante de sus juegos, te están diciendo, bueno, que hay muchos visores, que es un ecosistema que está creciendo, que es el camino a llevarlo a lo inmersivo, que, por favor, que puedes desarrollar como si estuvieras igual de fácil que si estuvieras desarrollando para el teléfono, pues eso, que les has sentado a cuerno que no puedes llevar la Apple, o sea, la Google Play, Android, directamente, nativamente, a su visor, pero vale, bueno, pues aquí te explica este hombre cómo hacerlo, ¿no? Interesante, yo, es verdad que si pudiera utilizar aplicaciones 2D, pues seguramente hiciera más con el visor que no. Pero, realmente puedes, las APK las puedes seguir instalando. pero mira, me he instalado una VPN para, quería probar lo de los IP... La fotogrametría. la de la foto. Pero eso yo lo he instalado sin hacer nada. El VPN me lo he puesto en el móvil y le da a instalar desde el móvil. Claro, bueno, pues yo quería tener ya... Me he bajado el APK de la VPN que tengo para instalarlas en las... Al final lo he hecho, los Gaussian es Platin. O sea, que se ve que descanda. Es el futuro de los museos sin lugar a dudas. El Gaussian es Platin. No es para videojuego porque las luces están baqueadas. O sea, las luces son esas bolas, ¿no? Como esas bolas donde el RGB, depende de cómo miren la bola, está iluminada de alguna manera. Se llama Hyper Escape. Pues el Hyper Escape. Sí, me ha parecido muy bueno. De todas maneras, Scaniverse, que es una aplicación que tengo en el teléfono, que es de Niantic. Pues mira, el otro día íbamos, tenemos que hacer unas obras en una oficina, me llevé, escaneé con el teléfono, con el Scaniverse, de eso, llegué a casa, me las puse en las gafas y ahí tenía, y tenía, lo que pasa es que es un mes, no es Platin, no es, no son las bolitas, es fotogrametría, es fotogrametría, pero me lo hizo, me lo hizo en un momento y flipaba, el poder llegar a casa y darme una vuelta por el local donde había estado, tal cual, o sea, era alucinante, o sea, cosas que estamos consiguiendo. Pero vale. Sí que se puede ejecutar Gaussian Splatting en las gafas, pero todo lo que he probado yo y he hecho un montón de pruebas con esto no es ni de coña tan optimizado con lo que han conseguido con HyperScape. O sea, se ve como el pass-through de las gafas de Nítilo, más o menos. Sí, ¿lo has probado con el 3JS? Porque ahora, con todo el tema... Y con Babylon, pero también en nativo y he hecho un montón de pruebas con eso y la calidad que tiene HyperScape... Claro, es salvaje. Es salvaje, o sea, es como si se estuviese ejecutando en el Gaussian Splatting en calidad de PC. yo no lo he visto... Pero no, me me suena de que hablaban de algo de eso, ¿no? De que, no sé, algo había por detrás, que no era todo se ha ejecutado, no sé, me suena haber leído algo ahora que dices eso. Lo que supongo que hace... Bueno, sí que hace... Sí que requiere una calidad de la conexión bastante alta y es probable que... Es que yo creo que hace algo en la nube, ¿eh? Sí, eso es. Que parte de los cálculos que utiliza... Porque la... Digamos que la Gaussian Splatting te muestra como unas manchas que son como elipses, ¿no? Y dependiendo de tu perspectiva te muestra una su otra y eso en teoría se encarga de hacer una red neuronal que es la que predice cuáles tiene que ocultar y cuáles tiene que mostrar. Probablemente eso se esté haciendo en la nube y te mando un montón de datos con las coordenadas y el color de los splats. Sí, porque es muy tocho, ¿eh? Es muy, muy tocho lo que tiene. Es muy bestia, sí. Bueno, pues eso. Al utilizar la Gaussian Splatting o técnica renderizada volumen 3D podemos aprovechar la renderización y la transmisión en la nube para hacer que estos espacios se puedan ver en un casco como Quest 3. No se renderiza en la nube pero estoy seguro que las coordenadas, los valores de los splats que tiene que dibujar la GPU se calculan afuera y que llegan por stream. Debe ser como funciona porque la calidad es imposible alcanzar con el hardware standalone. En PC sí, en PC yo he visto Gaussian Splatting de un gato que pensaba que era real. Escaneado. Bueno, de hecho te lo pone cuando arrancas la aplicación te dice por favor ten en cuenta que esto parece súper real no te sientes ni te apoyes ni lo que está diciendo no existe y es verdad que te da un golpe de realidad como pocas veces había tenido en este tipo de Gaussians. Todo lo que he probado. Porque siempre detectas ahí como una nubecilla rara como que los puntos están por ahí flotando como que esta parte no la has escaneado bien y hay un agujero de repente como dices tú para ver locales o yo qué sé una casa para que alquilar ¿no? Por ejemplo. No, no, que es el futuro de las inmobiliarias de verdad es el futuro de los museos o sea todo aquello que se trate de representar una realidad paralela que no sea interactiva vamos esto te lo preocupa. No interactiva y ahora mismo no pero sí que pueden ser interactivos y yo he visto experimentos de Gaussian Splatting dinámicos que les afecta la luz les afecta ciertas cosas o sea vamos a flipar con este tipo de tecnologías de aquí hay cosas en desarrollo muy bestias en relación con el Gaussian Splatting y la IA y la IA ya ves lo que se nos viene bueno vamos a seguir vamos a seguir que ya hagamos hora y media otra que mola mucho es aplicar las renders porque las Gaussian Splatting al final lo puedes hacer con fotos reales en general Gaussian Splatting con fotos reales o con muchos renders de una cosa entonces ahora mismo ya puedes hacer renders bestiales de calidad Pixar y verlos en realidad virtual con esta técnica sí señor bueno pues voy a cerrar lo que es la Conex diciendo algunas cosas más que se dijeron así porque se nos queda una idea ¿vale? aparte de Quest 3S de Orion y de Ray-Ban Meta lo que es la gafa de inteligente que le han metido mejoras de IA como traductor y por ejemplo que te recuerde donde se ha aparcado que pusieron el ejemplo de la plaza del parking pues también el Logitech MX se ha puesto a la venta por 165 euros que es el lápiz óptico para Quest nuevos accesorios para Quest 3S que es el facial este transpirable y otro abierto por si hace ejercicio luego las bajadas de precio que hemos hablado antes de Quest 3 nuevos avantares que ya los pusiste Oscar tú el otro día el lápiz bueno esto déjame decir solo una cosa déjame esto yo lo hablamos hace en unos programas o el año pasado o yo no sé cuando lo saqué vamos a ver según el estudio ese os acordáis el estudio ese que hablamos de gente que utilizaba como utilizaba la VR de que hicieron esas dos chicas una ganadiense y la otra japonesa que estuvo súper bien aproximadamente uno de cada tres hombres en la realidad virtual prefiero jugar con avatares femeninos aproximadamente uno de cada diez mujeres eligen avatares masculinos así que ¿por qué narices y por qué demonios Meta diseñó avatares que se parecieran a su propietario en la vida real cuando uno de cada tres ni siquiera quiere avatares que comparten su género y esto es la calidad la popularidad de los mundos donde los avatares no realistas están al orden del día refleja las motivaciones internas de las personas que más disfrutan de las plataformas Metaverso quiere decir que puedes explorar crear y experimentar con la identidad no hace falta meta que me metas mi muñequito mi cuerpo serrano con la panza metida dentro porque a lo mejor no la quiero es verdad según entendí ahora sí que habrían la posibilidad de poner avatares que ya no fuesen humanos en plan un dinosaurio o un cactus o lo que sea el sueño mojado de Fakenberg es que todo el mundo tengamos nuestro primo digital dentro para con nuestro DNI para saber monetizarnos claro para saber monetizarnos perfectamente no quiere que seamos otra persona ya sabéis esto del individuo unipersonal se supone que van a sacar el SDK nuevo o sea que darán muy más detalles bueno y lo que decía que el API de Passthrough van a dar de aquí a final de año o principio que viene eso es muy importante para que se pueda entender la escena para que lo desarrollaran otras cosas eso es importantísimo para las aplicaciones que vienen importantísimo saber como desarrollador que lo que estás mirando es algo si quiero hacer una aplicación de baloncesto saber que estás mirando la pelota de baloncesto real y poder cambiarla su textura poder seguir su trayectoria necesito poder utilizar lo que se ve fuera con las reglas y los límites de la ley no puedo hacer con los datos esos lo que me dé la gana luego están también planeando un nuevo diseño en la interfaz de Horizon OS y una cosa que voy a decir ya si no seguro se me olvida es que también han hablado de rendimiento y animando a los desarrolladores a diferentes técnicas que hay y una de ellas acordaros que es el app SW el application Spaceward y lo que comentan es que lo han mejorado han mejorado los artefactos que había cuando hacía movimientos rápidos acordáis que se veía claramente que estaba reproyectado pues dicen que lo han mejorado ¿cuánto? pues no sé lo que tampoco sé decir ahora mismo si está disponible sé que es una de las cosas que van a llegar o han llegado es que bueno está en el blog de desarrolladores de meta vale más cositas lo de poder mirar a un equipo con Windows 11 y que automáticamente tome el control desde el visor eso pues está bien vamos que tengan la pantalla en el visor con el descrito remoto mejor descrito remoto luego un juego bueno aparte de Supernatural con multijugador que esto me imagino que sigue limitado a Estados Unidos ¿no? Supernatural tenéis que poner el VPN lo del Prime Video que os decía el Halo Moves que es para yoga y también relajación y tal esta se lanza el 10 de octubre luego tenemos el HyperScape que habéis hablado el app de YouTube va a poder tener multijugador se lanza en teoría en beta esta semana claro un poco como como hace compartir vídeos ¿no? exacto sí pero podéis verlo con más gente y bueno eso van a haber muchas cosas ¿no? pero más o menos que nos quedemos con eso pues estaba fenomenal estaba fenomenal para tener todo el año ya preparando para Ques4 ¿no? porque ya mejoraban también en los cuadros era en 2026 como pronto ¿no? que decía el Julio pero no que mejoraban también la profundidad y de oclusión tenía mejor calidad ahora la oclusión de los objetos y todo eso que no sé en ese vídeo no lo resumían pero me acuerdo que en la conferencia lo dijeron incluso mostrar una escena en la que se veía la mesa tapando cosas y tal y mejora en realidad mejora en el path through mejora en el cómputo de la vida de profundidad muchas cosas que se tienen que ver luego o sea luego son cosas que han anunciado y que luego los desarrolladores tienen que aprender que ya sabéis una cosa es lo que se puede hacer con el hardware otra cosa es lo que sabéis vosotros hacer con el hardware y otra cosa es lo que de verdad de verdad de la buena le llega al usuario final o sea que todo eso se va a perder es como la optimización no, si optimización todo el mundo debería saberlo un carajo saber entonces a ver a ver todo esto en que se traduce luego como desarrolladores esos one man project si empiezan a utilizar todo porque claro luego los grandes si sabrán hacerlo esto se trata de que llegue de que se cree ese lenguaje que todo el mundo aprenda a programar como de hay una cosa que me acabo de hablar que es el interés el S de cada interacciones que eso está guay porque te ahorrará muchos desarrolladores creadoros de cabeza del tema de la locomoción y demás por ejemplo si vamos a hand tracking había un vídeo que salía como hacer el teletrap como el movimiento el moverte el girar todas estas cosas si te dan algo ya que te sirve para coger de base eso está aquí controladores y manos gráficos modernos realidad mixta media inmersive y físicas físicas hombre ahora todo si no tienes físicas en tu juego es que eres un inútil porque ya te viene la demo en el S de cada tiene un motor físico para que que además pues probablemente para interactuar físicamente con el entorno real que utilice la malla de tu habitación para que colisionen las cosas pues mira eso está guay que a nivel de API a nivel de la de la piel nativa del resort puedas tener vamos a cerrar bajamos ya el chiringuito cerramos puertas de la conet y nos vamos a juegos que llevamos hora y media y todavía nos quedan unos cuantos juegos es que teníamos muchas cosas de verdad venga pues a ver que nos queda por aquí state of play nos queda venga pues vamos a darle bueno pues eso que el otro día al final lo que Sony acordáis que lo dijimos en el programa anterior que iba a ser el evento de Sony que se había anunciado el lunes pasado para el martes pues ya fue y el primero que se demostró fue The Midnight Walk que este lo edita lo publica Fast Travel Games y es un juego plano para PS5 con versión VR para Playstation VR 2 y es una aventura de fantasía oscura el protagonista es The Burk One un ser misterioso que ha salido una tumba fangosa para devolver la vida a Bob Boy que es el cacharro que se lleva fuego en la cabeza como una especie de candil de barro y nada juntos caminarán por un espejo de un antipeligroso sendero lleno de monstruos que comen fuego y quieren devorar nuestra llama está hecho con como o sea si dices top motion o algo así ¿no? sí simulando esto como sí como hechos de arcilla de clay que le dicen ¿no? en inglés y sale en primavera del año que viene el juego visualmente se vea visualmente es súper original y súper narrativo a ver si es verdad que es divertido también porque esto es VR a ver qué tal estos son los juegos híbridos que debería ser en Sony me refiero lo que hablamos en su día que nunca más pasó pero sí ¿a cuál saltamos? vale pues el siguiente es el que más me llama la atención de todo o sea bueno este seguro te diría que llama la atención Metro Awakening que ya sabemos la fecha llega el 7 de noviembre este lo publica y lo desarrolla Vértigo y llega a todas las plataformas y su precio es 40 euros para la edición estándar o 50 para la de luz y la de luz ya sabéis que ya más cosillas para in-game ¿no? ahora al final del trailer aparece que si la mochila del paquete de memorias de Polianca con los guantes el amuleto el parche y bueno lo interesante de la de luz es que te da 48 horas de acceso antes al juego eso creo que también lo hicieron con After Default Vértigo en su momento el poder jugar antes todo tiene una ventaja que tiene ahí ya sabéis que es una historia que ha supervisado el creador de de los libros ¿no? el Dimitri Glue yo no me he leído ningún libro me están dando ganas por lo menos y se sitúa antes de lo hecho de Metro 2033 así que no es una historia que se han inventado sino que tiene también la supervisión del pues del quien lleva la historia ¿no? bueno este juego es otro de los más esperados así que a ver que tal ahí tenéis las mochilicas y todas las cosas que te dan con la deluxe muy bien ¿qué más? vale pues ya lo último es Hitman Hitman otra vez esta es es noticia está ya así ¿no? podemos decir o no todavía este es el cuarto juego con VR porque primero fue el de Playstation 1 luego saltó a PC este es otro este es otro y este es el que llega este es el Hitman de Playstation 1 me refiero al mismo juego el Hitman World of Assassination pero no me habéis dicho que es un cagarrón no me dijisteis el otro día que era una mierda el de Quest 3 ellos salieron primero en Playstation 1 y tenía las limitaciones que tenía ya sabéis Playstation 1 luego salió y fue una PC fue una PC sin zurdo sin escala de habitación o sea vale este verano fueron a Quest y todo el mundo decía hostia pues no fue también lo que decía un cagarrón un cagarrón y ahora esta que y ahora esta ahora sí ahora sí ahora sí que ellos dicen que tiene para las dos manos que tiene interacciones que tiene escala de habitación wow me lo diría mucho que en el marketing hubiesen puesto ahora sí ahora ya sí lo podéis comprar antes ahora por esta por esta que sí y ya y pues no lo sé habrá que esperar porque si las tres anteriores han sido un truñito si tenéis el juego ya tendréis que pagar 10 euros de actualización ah toma ya claro hombre que fuerte no va a ser que fuerte o sea que al final te has comprado cuatro juegos y entre los cuatro no suman uno bueno es que tener el de Playstation y enviar uno no vale que tenga el de PC vale deberían pagarte dinero deberías decir es que tengo los otros tres pues toma 10 euros y al juego tienes que tener el de PS5 que creo que que si es o sea quiero decir que es el mismo juego que vale para PS4 el de pantalla si vamos tienes que tener el juego que pereza me está dando todas estas cosas es que además es que cambiaron el nombre y han hecho mil cosas esta gente también si no se entiende bien yo también me sentí confuso cuando lo vi y digo que juego estoy viendo ahora mismo que confuso claro yo es que ya no sé vas a comprarte uno y dices cuál para cada cual peor qué versión elijo este es como en serio se siente como que hicieron por rápido a VR y ahora lo sacaron a la venta y ahora de verdad lo han hecho o sea han estado todo este tiempo haciendo esto y esto es lo que tendrían que haber sacado realmente el juego desarrollado de verdad para VR la virgen la virgen bueno pongámosle una vela aquí al hitman porque al final le va a crecer el pelo de tanto estrés si al final hacen las cosas bien no me quejo se van a redimir a ver que le has soplado a la gente 70-80 euros en tres juegos para decirles no ahora por 10 euros de verdad de la buena venga y si no pues ya te esperas eso es lo malo que te revenden el juego a la quinta va la vencida en otros juegos con famosas redenciones como el Nomás Sky o el Cyberpunk que ahí por lo menos no tienes que comprarte otra vez para jugar la versión que ya funciona bueno cuando llegue que llegue y ya lo veremos y si comprais la Playstation 5 Pro pues en el evento dijeron también que Gran Turismo 7 que Resident Evil 4 Resident Evil Villas que son juegos híbridos pues tendrán esas mejoras en aprovechar las ventajas un poco menos bueno pues esto era todo lo que teníamos para hoy eso lo queda la comunidad creo no sé no sé cómo andará la comunidad si positiva negativa pero yo sabes que esta semana yo en serio esta semana no me puedo quejar de la Uber no puedo quejarme nos han enseñado un montón de juegos hardware nuevo no sé hay hype la gente es de expectación este no está este es el Supernatural este todavía no está en España estáis con un VPN esto es en Estados Unidos pero ya está disponible multijugador en él también ya ahí llega y llega la aplicación de Prime ¿no? también sí ya lo hemos comentado acabo de ver los vídeos que tenía por aquí la aplicación de Prime ya estaba ahora llega una aplicación de Prime en versión pantalla de cine ad hoc para esto es importante esto sí es verdad que lo tenía por aquí guardado que llega el ray tracing acústico que no todo tiene que ser yo me dedico al sonido hablé de lo complicado que era y ahora ha salido un postmortem porque es muy pronto pues ni siquiera ha salido el juego pero bueno que han salido los de Batman explicando cómo han hecho el sonido de los rayos los rayos cómo vamos a trazar rayos en acústica que es un es un es un pelotazo técnico esto y maravilloso y el sonido ya sabéis que hace muchísimo hace muchísimo las aplicaciones normalmente la gente le da muy poco valor al sonido pero un un buen juego con un mal sonido es un mal juego y un mal juego con un buen sonido es un buen juego ahí lo digo yo y esto lo tiro y me pegaré con quien sea para decirlo tú ves tú ves imágenes del Elite Dangerous y dices meh juegas a Elite Dangerous con esos auriculares buenos en VR otra cosa estás ahí o sea estás ahí con todos el sonido claro pues eso por eso entonces bueno que si queréis es un vídeo que está colgado y que se explica muy bien los de los de Batman claro lo han hecho ellos un montón de cosas técnicas que están muy divertidas venga vamos a ver lo más leído de la comunidad ¿no? vamos vamos a ver lo más leído Julio Quest 3 baja de precio y Meta dice adiós a Quest 2 y Pro bravo con una línea de ven menos a los de Pro que la tengo aquí mierda pobrecita ya veré que hago contigo bueno ya pasó ya se cansó ya Meta Quest 3S desde 330 euros con Batman alcanzados de regalo vamos ahí claro que sí las mejoras perdón las mejores rebajas de Quest llegan a Meta con la Connect no llegan con la Meta Connect no sé leer no es que las mejores rebajas de Meta con Quest llegan a la Meta Connect de Quest las mejores rebajas de Quest llegan con la Meta con Next bueno y el comentario que más os ha gustado el comentario que más os ha puesto ha sido el elegido esta semana ya no me acuerdo es que en los afortunados propietarios de Quest Pro lanzadas el 25 de octubre de 2022 a un precio de 1799 euros ni dos años y bye bye grande Meta del resto si rebajan las Quest 13 de 128 gigas hasta liquidar el stock creo que son la mejor opción calidad-precio tanto para dar el salto desde Quest 2 como para iniciarse en Uber 100% opino lo mismo 100% exactamente ya somos tres aquí lo que opinamos lo mismo y seguro que todos los que tengan Quest Pro estarán diciendo hijos de satanás hijos de satanás pero bueno iba a buscar aquí una cosa aquí lo tengo para todos vosotros que habéis venido que habéis venido a este canal nos vamos a despedir bueno ahora pongo la musiquita nos vamos a despedir pero darle valor a la información que os damos darle valor a intentar en la medida que podemos el rigor de la información porque fuera de real o virtual vais a escuchar cosas como esta Fakenberg ha anunciado que las nuevas Quest 3S una versión mejorada de las Quest 3 AIM pero que no llega al nivel de las Quest Pro mande costarán 299 dólares y estarán disponibles a partir del 15 de tal es la primera experiencia de realidad mixta de calidad bien muchos errores ahí por ejemplo 15 de octubre esta es la mejor en España en todo sitio las Quest 3S dice el periodista más allá de real o virtual tienen mejor resolución gráfica que las Quest 3 manda huevos y un nuevo sistema de sonido envolvente que venga y nos lo explique si puedes ponerle por favor un artículo más a esto no estaría mal que te vieras un canal dedicado como real o virtual porque si no sabéis ¿pa' qué te metes? nosotros intentamos no meternos en otros chargos porque no sabemos muy poco de los demás pero bueno esto es para que le direis valor a a lo que viene a ser este canal son medios generalistas que las noticias de radio virtual llegan a nosotros que somos los frikis y pocas veces llega al resto del público pero es que esto lo han leído millones de personas probablemente que es lo peor y ya pues que corra las 3S se ven mejor que las Quest 3 estará contento se va a agotar el stock de Westpro ya está en España cuando saquen las Quest en España y dicen coño porque hemos vendido más de 3 pues sí así llegan luego las recepciones bueno en cualquier caso aquí estamos aquí seguimos tercer programa de la temporada ya enfocados hacia el cuarto ya os decimos que la semana que viene vamos a intentar hacer algo también divertido y original creo que este era el cuarto este era el cuarto bueno pues el cuarto ojo como pasa el tiempo la virgen si nos habéis visto en diferido que solo puede ser en diferido es verdad que estoy en el directo si nos habéis visto en directo es un milagro haceroslo ver y en cualquier caso si nos habéis escuchado pues también muchísimas gracias Robianos es un placer estar aquí todas las semanas haciendo terapia de grupo y sobre todo viendo abriendo esas ventanitas al futuro que viene porque aquí cada semana nos reímos mucho nos vacilamos mucho pero es que estamos en la ola del futuro en algún momento de estos las gafas que llevará Julio serán las gafas que llevaremos todos y podremos hacer maravillas con ellas Julio y su modelo que todavía no salió a la venta muchas gracias por venir muchas gracias a vosotros Ramón nos vemos la semana que viene correcto el único que ha visto en directo ha sido mi gato que me está mirando desde allí bueno un abrazo a todos Robianos que han dicho Tokio no Tokio la semana que viene nos vamos a Tokio nos vamos todos a Tokio vamos a tener noticias de Tokio claro que sí venga bueno hasta luego vamos o sí o no haced lo que queráis dolor estoy suscribiendo que es gratis ojalá nos equivoquemos hasta luego muchas gracias por estar ahí y y t 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 Gracias por ver el video.